Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más grande. Entonces, tip número uno, la evaluación de la alta dirección o de la alta gerencia de los directores, director general, directores ejecutivos o si en tu organización la más alta autoridad es la gerencia general. Bueno, el equipo de liderazgo, la gerencia de planta, la gerencia de operaciones, los gerentes como el top, ¿no? El equipo de liderazgo. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones al sistema de reconocimientos para la mejora continua? Pues en primer lugar, casi todas las organizaciones, independientemente de la mejora continua, tienen objetivos anuales alineados al negocio. Es decir, todos los gerentes y todos los directores tienen que declarar cuáles son sus objetivos para el siguiente año o para el siguiente semestre. Y tienen la costumbre de tener reuniones, ya sea trimestrales o semestrales, en las cuales se está revisando el performance, el desempeño de la organización. Y evidentemente hay una sesión de una evaluación de desempeño anual. Entonces, el reto es cómo sumar a estos objetivos los que tengan que ver también con la mejora continua. En segundo lugar, es muy importante porque muchas organizaciones tienen ya desde su sistema de recursos humanos bonos o premios que están asociados a la mejora continua. Es decir, ¿cuál es el bono directivo o cuál es el bono gerencial por el cumplimiento de los objetivos anuales? Ahí lo que habría que sumar son el número de objetivos como promotores de la mejora continua. Es decir, ¿cuántos de esos objetivos que tiene un director o un gerente se ven realmente impactados por las iniciativas y los proyectos de mejora continua? Evidentemente, uno de los indicadores clave a este nivel es el retorno de la inversión sobre la mejora continua. Es decir, de todo lo que se va a invertir en capacitación, equipos, premios, pues cuánto se ahorra en realidad o cuánto se genera de valor agregado real y al final del año, pues cuál fue la inversión para poder hacer un retorno inversión. Y muy importante es de todos estos objetivos que tienen los directores y los gerentes, ¿qué porcentaje de la evaluación final va a ser específicamente por apoyar la mejora continua? Algunas organizaciones inclusive tienen un porcentaje dado solamente para cinco S's, pero aquí es decir, por decir el 5 por ciento de toda la evaluación de los directores o de los gerentes tiene que ver con el cumplimiento de las cinco S's. En términos del cinco S's, no en su escritorio, sino cinco S's en toda la organización. Entonces, de igual manera, pues qué porcentaje de ese bono final anual o de ese reconocimiento final o anual va a poder ser evaluado a través de los de las iniciativas de mejora continua o innovación? También es importante evaluar a un directorio, un gerente la cobertura de todo el personal que está en mejora continua. Si la empresa es de mil personas, cuántas de esas mil personas ya están activamente en iniciativas de mejora individuales o en equipo y también otro métrico es cuántas de las diferentes áreas o procesos que tiene la unidad de negocio están ya haciendo, ejecutando diferentes modelos y metodologías de mejora continua y en base a eso se puede empezar a dar un reconocimiento a los directores y gerentes y pues tiene que haber una presencia de los directores y de los gerentes de los equipos de liderazgo en término de reconocimientos que llamamos casuales. Es decir, son un poquito, están estandarizados, pero depende del estilo ya de cada uno del director o gerente. Es decir, cómo van a manejar la comunicación interna para felicitar a los equipos? Desde el inicio de un proyecto, cuando arranca un proyecto, avisarle a toda la comunidad que este equipo acaba de nacer, que estos son ellos son los miembros, que es el tema que van a hacer. Obviamente, cuando el proyecto termina, pues avisarle a la comunidad, utilizar los mecanismos de comunicación interna. Todo esto es obviamente, pues que la gente reciba una felicitación de su autoridad, del gerente, del director y cuando haya foros de presentación, pues es importante como un reconocimiento casual que esté la presencia de las autoridades, digámoslo de esa manera. Entonces, la alta dirección, si no es difícil asociar sus objetivos semestrales, trimestrales, semestrales y anuales con las iniciativas de mejora contigo.